El Regalo Yo le llevaba el regalo, era Rocío y Cuatralbo, y eso es Andrés Charaquí. Papá me lo había regalado, un día de mi cumpleaños, ¡ay qué día tan feliz! ¿Dónde estará mi caballo, por el que tanto he llorado, como lo tuyo a perder? Papá me lo había regalado, era un regalo sagrado, y lo tuve que vender. El día que murió mi madre, yo no sabía qué hacer, quería que sepultarlo, y me faltaba con qué. Y al pasarón caminante, yo le vendí mi corsé. Al irse se resistía, relinchaba y me veía. Y al pasarón caminante, yo llorándolo. ¡Ahora sí! ¡Háblele! ¡Háblele que pura yegua! ¡Pura 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 yegua! Al irse se resistía, relinchaba y me veía, y yo llorando lo entregué. Cuídalo bien caminante, fue un regalo de mi padre, que ya nunca olvidaré. ¿Dónde estará mi caballo? Mi padre con Dios se fue, él me lo había regalado y yo solo me quedé, por eso vivo llorando, sale en el molde y sin fe.